Es un privilegio para la heroica e histórica Cuautla ser sede de los foros regionales de consulta para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, esperando que la realización de este foro sea todo un éxito. Reconocemos la disposición de nuestra gobernadora, Margarita González Sarabia, de impulsar y apoyar la consulta ciudadana para la elaboración de los planes y programas de gobierno, para que las políticas públicas y las acciones de gobierno cuenten con sustento y sean efectivas. Es necesario que se nutran con la opinión y las propuestas de las y los ciudadanos de Morelos. Estamos seguros que este foro será un éxito y que las opiniones y propuestas ciudadanas serán incorporadas en los planes de desarrollo y en la implementación de las políticas públicas de gobierno.